¿Qué tal hermanos? Les comparto este video de manera express y breve, ya que Tamashinations a través de su cuenta de Instagram llamada Instamashi, subió unas fotos con descripción, señalando el día y hora de preventa, así como el lanzamiento para las figuras de la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero. La sorpresa más grande es que Gohan está confirmado y se ve fascinante, mírenlo. Las fechas de las preventas, todas son a las 4 de la tarde, hora estándar de Japón, JST. Las fechas de lanzamiento de las figuras son, Goku para mayo del 2022, nos comparten estas fotos. Vegeta para junio del 2022, esta pieza me parece fascinante. Picoro está a la vuelta, ya que se lanza en abril del 2022 y se ve excelente, salvo sus botas. Y el grandioso Gohan, con un atuendo excelente, será lanzado en julio del 2022, esta pieza me resulta la más interesante de todas. Cabe aclarar que Gohan trae el nuevo molde con los cuales han salido Goku Super Saiyajin Fase 4 y el próximo a salir Krilin, el terrícola más poderoso. Pero bueno, ¿a ustedes qué les parecen? ¿Van a comprarlas? Cabe aclarar que las páginas más recomendables para comprar son, Hobby Link Japan, Ninnin Game y AmiAmi, todas las dejo en la descripción. Solo checa si hacen envíos a tu país y ciudad. Y como siempre, por mi parte ya saben que aquí las tendremos lo antes posible. Ojalá les sea de utilidad y subiré volando este video. Muchas gracias a todos por su preferencia. Gracias por ver el video.